El comando del Departamento de Policía Cesar en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, personal de la seccional de investigación criminal Sijín lograron en las últimas horas la captura de tres personas. Mediante diligencias de registro y allanamiento en el barrio 25 de diciembre se lograron las capturas de Edwin Gil de 34 años, José Aguilar de 23 años y Jessica Arrieta de 32 años, a quienes se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo revólver traumática con tres cartuchos para la misma, un arma de fuego tipo pistola traumática con un proveedor y dos cartuchos para la misma, además de una escopeta de fabricación artesanal calibre 16 y un cartucho para la misma, una sustancia vegetal que arrojó un peso bruto de 74 gramos y un peso neto de 64 gramos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos que le asisten como personas capturadas y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder como presuntos responsables por el delito de fabricación, tráfico y portes de arma de fuego y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.